Amigos, estos son los videos que subí el día de ayer. ¿Qué oculta Yunes Linares? Se molesta al ser cuestionado por la prensa. ¿Monreal traicionó a AMLO? No le consultó propuesta bancaria. En realidad los chayoteros buscan dividir. ¿El SAT se ampara? No revelará a quienes perdonó impuestos. ¿Qué ocultará esta institución? De última hora, AMLO llega a Campeche. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de Estadística Política. Que tengan un excelente día. Pues qué información les traigo para el día de hoy. Resulta que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México se van a dar un megabono. ¿De cuánto? De 16.7 millones de pesos. Repartido entre cuántos ministros. Entre 73 ministros. ¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto amigos de desgaste físico y emocional. Esto lo están haciendo antes de que acabe el mandato del ministro Álvaro Augusto Pérez Juárez. Y también a dos meses de la elección del nuevo mandatario, nuevo titular de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México. Miren amigos, vamos a pasar con la información. Por aquí tengo este tuit de Albania. Si me ve, le mando un saludo. Dice aquí. ¿Te parece justo que los magistrados se regalen un bono de 16.7 millones de pesos por desgaste físico y emocional? Mientras existen más de 50 millones de pobres en el país. Vean, si nos vamos a los titulares de las páginas web en internet, tú pones en Google, magistrados se darán bono. De todas maneras, toda la información les digo amigos, en la descripción del video le pongo todos los links de las páginas que voy visualizando para que ustedes también tengan acceso a esa información. Dice aquí. Mientras tanto en México, magistrados recibirán un bono por desgaste físico y emocional. Vamos a una página. A mí me gusta mucho esta página Regeneración. De hecho, no sé si pertenece a Morena o algo así escuchado por ahí. Pero muy, muy buena página. Miren, dice aquí su titular. Magistrados del Tribunal Superior de Justicia recibirán bono de 16.7 millones de pesos por desgaste. Cada uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia obtendrá 229 mil pesos de un bono de riesgo derivado por el desgaste físico y emocional por el desempeño de sus funciones, amigos. A ver, 16.7 millones de pesos por desgaste físico y emocional. A ver, ¿qué desgaste físico puede tener un magistrado? Díganme, ¿saben qué es un desgaste físico? Los albañiles que están ahí en las construcciones bajo el rayo del sol o a veces a la intemperie con climas cálidos, fríos, como sea, pero te afecta, ¿no? Ese sí es un desgaste físico porque tienen que estar cargando que blocks, que bovedillas, que costales, que cemento, que grava, que piedra, etc. Por ejemplo, también los vendedores ambulantes, los artesanos que andan en las calles tratando de vender sus productos. Eso sí es un desgaste físico, amigos. Y hay una infinidad de ejemplos, ¿no? Los carpinteros, no lo sé. Esos trabajos que emplean un desgaste ahora sí que tienen que utilizar su fuerza. Ahora bien, el desgaste emocional, bueno, todavía se los puedo creer, pero para que se den un bono de 223 mil pesos, pues ya ni lo que ganas, ¿cuántos mexicanos al año? Porque el salario mínimo al mes son 2650 pesos, redondeado. Si lo multiplicamos por 12 meses, ya estamos hablando de unos 25 mil pesos o un poquito más, 30 mil pesos por ahí. ¿Cuántos mexicanos? Imagínense, son casi el salario de 7 mexicanos en un año. Ellos se lo van a dar en un solo mes. Y miren, ellos nada más están en sus sillones, en sus curules, así en asientos. Estos, bueno, es de piel, ¿no? Esto pues es de vinipiel, pero ellos así, ahí están ahí nada más, dictando sus sentencias. No dudo que sea estresante quizá en algún momento, no lo dudo, por el grado de responsabilidad que tienen, amigos. Pero las sentencias que luego dictan a las personas son muy irresponsables. Por ejemplo, ¿cuántos casos hemos visto donde hay impunidad, no se hace justicia? El clarísimo ejemplo, amigos, es el de Javier Duarte. Roba miles de millones de pesos, deja la deriva ahí a los niños que estaban padeciendo esta enfermedad cancerígena. No les dan los medicamentos, se embolsa miles de millones de pesos. Y él, miren, con una sentencia amistosa. ¿Amistosa por qué? Porque nada más les dan como 3 o 8 años de cárcel con una multa de 58 mil pesos. Vamos a seguir viendo por acá. Dice, el bono es solo para magistrados y consejeros, equivaldrá alrededor de 229 mil pesos por cada uno de los 73 miembros del tribunal. Además, amigos, sabemos que los magistrados ganan muy, muy bien, ¿eh? Tienen salarios alrededor de más o menos 400 mil pesos o un poquito más. Y para que se estén dando bonos millonarios como estos, amigos, la verdad no se me hace justo. Dice aquí, la entrega de esta gratificación molestó a otros trabajadores. Pues, ¿cómo no? Quienes cuestionaron que solo los magistrados y consejeros sean beneficiarios del bono, pese a que los demás trabajadores tienen la misma o más saturación del trabajo. Amigos, esto pasa, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces en las empresas. Siempre, a veces, en algunos casos, los jefes, los directores, son los que se llevan gran parte del pastel. Pero estuviera bien que fuera un jefe que se involucrara en el trabajo, que estuviera haciendo su trabajo. Y miren, nadie dice nada. Pero estas personas, amigos, 223 mil pesos, todavía se me hace exagerado, ¿eh? O sea, 223 mil pesos en un mes, ¡guau! ¿Cuánto tiene que trabajar un mexicano para poder llegar hasta lo mucho el salario mínimo anual como 30 mil pesos? La verdad que es una arrastrada, es una bofetada al mexicano otra vez. Dice aquí, el dinero se va a entregar en el marco de la renovación del nuevo titular, hasta hoy presidido por Álvaro Augusto Pérez, quien busca reeligirse. ¡Ah! Y luego andan acusando que López Obrador es un dictador que tiene hambre del poder. Y vean, ellos mismos son quienes se reeligen. Vámonos a otra página, esta es de Luiki, no, perdón, de Grupo Fórmula. Dice aquí, magistrados del tribunal reciben jugoso bono por desgaste físico y emocional. Vamos a ver, dice acá, los magistrados otra vez reciben un bono de 16.7 millones de pesos por desgaste físico que implica el desempeño de sus funciones. Cada uno va a recibir 229 mil pesos. Esto fue aprobado por el acuerdo, miren, B-36-2018 del Consejo de la Judicatura, el cual se complementó antes de elegir al nuevo presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, amigos. Es como yo les decía, antes de que venga el nuevo titular de este tribunal, ¡Ah! Están haciendo sus business, así rápidamente. Aquí hay otra página, miren. Esta es de Sin Embargo. Magistrados y consejeros del tribunal recibirán bono de 16.7 millones de pesos. Nada más y nada menos. Y miren, les voy a mostrar aquí en pantalla una tabla de los sueldos y esta es de la página de salariomínimo2018mexico.com Vean, un albañil, ¿cuánto gana? 115 pesos, vamos a redondearlo. Cajero de máquina registradora, 102 pesos. Carpintero de obra negra, 115 pesos. Carpintero, fabricación y reparación de muebles, 113 pesos diarios. Chófer de camioneta de carga en general, 114 pesos. Vamos a ver acá. Electricista, instalador y reparación de instalaciones eléctricas, 113 pesos. Peluquero, 108 pesos. Pintor de automóviles y camionetas, 111 pesos diarios. En esos 111 pesos diarios, amigos, ya con una ida al súper, compras nada más pan, leche, huevo, jamón, queso, mayonesa. Y ya estamos hablando casi de un desayuno de lujo, amigos. Porque muchísima gente en México no tiene ni acceso a eso. Hay gente que ni desayuna. Y a lo mejor a veces se compran sus huevitos, sus blanquillos, los ponen en agua hirviendo para que se cozan y así se los comen. Le echas un poquito de sal y ya eso es un lujo. Y ya es un manjar, ¿eh? Están riquísimos. Y te aguantas para hasta el, para el mediodía. O tienes que estar comprando tu vasito de pozol, que está delicioso, para aguantar todo el día. Soldador, 114 pesos. Y vean, les voy a mostrar ahorita, en el diario oficial de la federación, cuánto es el salario de los servidores públicos. Mensual, ¿eh? Presidente de la República. Dice aquí que debe de recibir un máximo de 209 mil pesos. Increíble. Esto me está barrando de sorpresa. ¿Por qué? Porque Peña Nieto, bien sabemos, amigos, ya todos están informados. Gana 250 y tantos mil pesos. Y aquí dice un máximo de 210 mil. Vamos a redondearlo. Lo más seguro es que tenga ahí otras percepciones, muy seguramente, que lo hacen llegar ahí, como caja de ahorro, no sé, seguro de gastos médicos, etc. Secretaría de Estado, 201 mil pesos. Jefatura de unidad, 196 mil. Director de área, 125 mil pesos. Jefe de departamento, 37 mil pesos. Educación, dice aquí, personal de categorías. Ya bueno, ya son otros, ¿no? Seguridad pública, 80 mil pesos. Gobierno, dice, 33 mil pesos. No gobernador, ¿eh? Gobierno, dice ahí. Procuración de justicia, 83 mil pesos. Y mientras, amigos, uno buscando ahí, raspando para poner, tener un salario digno, para poderle llevar algo de comer a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Ahorita ya la familia tiene que trabajar entera. Trabaja la esposa, trabaja el esposo, trabaja los hijos. Antes, amigos, antes solo el hombre era el que trabajaba. Y daba, ¿eh? Y daba. Ahora, la esposa y el esposo. Y ahora, más reciente en la actualidad, la esposa, el esposo y los hijos. ¿Cómo lo ven? Dale me gusta a este video, amigos, para que más gente se entere de esta valiosa información. Nos vamos a estar viendo en un próximo video. Y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. Amigo, ¿quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.